¡Muy buenas K-popers! El día de hoy vamos a ver algunas dietas coreanas. Si quieres estar tan delgada como las artistas coreanas, quédate en este pequeño viaje donde repasaremos algunas de las dietas más extrañas y extremas de las famosas coreanas. Número 1. La dieta de plátano de So In Jong. Es la dieta ideada por la japonesa Sumiko Watanabe, también conocida como dieta glamour porque te reduce la cara y cintura a la vez que te realiza pechos. Vamos, un plátano milagroso. En un mes puedes perder hasta 6 kilos. ¿En qué consiste? Desayuna de 1 a 2 plátanos y de 1 a 2 vasos de agua a temperatura ambiente. Cualquier tipo de comida para almorzar. Merienda medio a un plátano si tienes hambre. Cena cualquier cosa, pero preferentemente bajo en grasas. Número 2. La dieta de Park Boon. La dieta de la lechuga, la dieta del maíz y la dieta de la sandía. La dieta de Park Boon consiste en 3 comidas, 2 snacks, mucha lechuga, maíz y sandía. Para mantenerse saciada. Número 3. La dieta de Nicole de Cara. Conocida como la dieta danesa, consiste en la ingesta de muchas proteínas y vegetales en detrimento de los carbohidratos. Después de seguir la dieta durante 2 semanas, se deben tomar productos naturales durante 10 días. Es una dieta controvertida y puede derivar fácilmente en malnutrición o causar el efecto yo-yo. Número 4. Las dietas de Li Hanui y Yun Hebin. La dieta del limón. Que consiste en mezclar el zumo de 3 limones, azúcar, pimienta molida en 2 litros de agua mineral. Tomar exclusivamente esta bebida durante una semana sin comer nada más. Parece una locura, pero por lo visto purga tu cuerpo de toxinas. Mejora el sistema inmune. Te ayuda a perder peso y reactiva tu belleza. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima.